¡Suscríbete al canal! Que he estado subiendo, que he estado editando para que ustedes se detengan Sigo trabajando mucho en los edits, en los editados Para que sea una mejor experiencia para ustedes Y que sean más divertidos los videos aún más Así que, no sé si han visto en los últimos videos Han mejorado un poco Así que, bueno Así que, vamos a calar a nuevos personajes, nuevos mapas ¡Comencemos! Bueno, bueno, ya la vez pasada utilizamos a Piri Piraña El día de hoy vamos a utilizar a Wiggler El gusanito que se encabrona El gusanito que se pone rojo como tomate Colorado como el chapulín colorado Lo vamos a utilizar, vamos a seguir utilizando este mismo Lord Out El señor Scuti, las llanticas azules Y el paraguas doradito Y los nuevos mapas Porque, ¿por qué no? La vez pasada hicimos la copa pluma La copa peso pluma Esta vez vamos a utilizar y vamos a usar La copa cereza La Cherry Cup Donde están los mapas de Los Ángeles Sunset Wilds Del Nintendo Game Boy Advance Uno de mis mapas favoritos también Es de la... de Koopa Para el Wii Y el nuevo mapa, bueno, no nuevo Pero un mapa que es de Mario Kart Tour Así que, vamos a ver qué tal nos va Vamos a jugar en 200c Así que, ¡comencemos! Oh, esto se va a poner bueno Me da como que esa... Esa sensación de que es de... De ese mapa de... De Mario 64 Donde están también en la playa No sé La verdad no me acuerdo cómo se llama Pero creo que ustedes sí saben de cuál me refiero Vamos a ver quién está Espero no esté la pinche pi ¿Dónde está la pinche pi? ¡Ya! ¡Ya la vi a la desgracia! ¡Pinche pi! Es mi archienemiga la... Ya la vi, ya la vi, ya la vi ¡Estoy a chocar! ¡Ah! Casi le doy Este mapa está bueno, ¿eh? Está genial Está a tu lado, pinche, vamos a ver No te quiero dar a ti Ahí te va, un regalito, papá ¿No te quitabas? ¡Oh, sí! ¡Uh! Dobre tralangalangas Oye, el mapa está genial, ¿eh? La música me... Me atrevería a decir... Me atrevería a decir que es muy sencilla, ¿eh? A comparación de las otras canciones De los otros mapas Esta como que sí le fallaron un poquito Pero... El mapa está genial ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¿Quién fue? ¡Pinche shy guy! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Bueno, primero, bueno, primero ¡Ah! Es de esos... Es de esos mapas continuos O sea, no son vueltas Tienes que pasar ciertos checkpoints ¡Ah! ¡Ah! ¡La pinche banqueta! ¡La banqueta! ¡Le pegué la banqueta! ¡Ven para acá, shy guy! ¡Ven para acá! ¡Ah! ¡Demonios! No, la banqueta es mi perdición La banqueta sin duda es mi perdición ¿A dónde chingos voy? ¡No vi nada! ¡Ah! Agarra el doble de tralangalangas Vamos en segundo ¡Vamos en séptimo! ¡Por Dios santísimo! ¡Ah, está un lado, está un lado, está un lado! ¡Lo logré, lo logré, lo logré! ¡Sí! Voy en segundo Para alcanzar... ¡Ah! ¿Quién fue, pinche Yoshi? ¡Ya se encabronó! ¡Astún lado, eso es un detallazo, eh! Que te pegan y se encabrona el Wiggler Como en los juegos donde sale Voy en sexto No puede ser ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Pinche Dice! Ahora sí, ahí les va Como en feria ¡Ah! ¡Oh, rápido, rápido! ¡No está mal! ¡No está mal! Quedé en segundo Me hicieron la vida imposible Y dejo me sona aquí atrás ¡Ah! Tengo caspa, creo Mira la pinche piche ¡Ja, ja! Quedó un penúltimo No, pero nos fue de maravilla Segundo lugar No está nada mal, eh No está nada mal Del mapa Me atrevería a decir Que está genial Me gustó La música no tanto Está como que muy sencilla Pudieron haberle hecho mejor Yo sé que Nintendo es grandísimo ¡Ya! ¡Siguiente carrera! ¡Woo! ¡Uuu! ¡Sí! Uno de los mapas clásicos De Mario Kart El atardecer salvaje ¡Oh, sí! Creo que sí Se va a olvidar ponerlo en español Pero para otras Sí se lo pongo, si bien Segunda Segunda carrera Yoshi Hoy no vas a ganar, papi Hoy no vas a ganar Eso sí te lo digo Porque está Wiggler El gusanito ¿Y cómo se mata el gusano? Se mata así, así, así Hasta un lado Pinche shy guy ¡No! ¡Ay! Fue lo que se agarra Entre langalangalengas ¡Oh! Esa curva está mortal, eh ¡Ah! Pinche Yoshi ¿Vas a empezar? Hasta un lado Pinche shy guy Vamos ¿Qué pasó allí? Oh, sí que no Vámonos, 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 vámonos Él va, él les va, él les va Un regalito No, un plátano Les hace falta potasio Ya voy en primero Voy en primero, papi Oh, soy un dios en este mapa Pinches curbonas ¡Ah! Pinche shy guy Me va Otra vez se alcanza a dar No, lo esquivaron Esto lo voy a guardar Para que me proteja De cualquier golpe Cualquier peligro ¡Uf! Señoras y señores Voy a ganar en primer lugar Y eso que estamos ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Con qué me pegué? Con un plátano No lo vi, no lo vi, no lo vi Corre, 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 corre Agarra el doble Tralengalengas ¡Uf! ¡Ay, Dios Santísimo! Casi me daba Siéntese ¿Le di a alguien? No Espero no me de a mí mismo ¡Ay! Casi agarré el doble Tralengalengas Ya, ya, ya Esta la gané ¡La gané! ¡Sí! ¡Compan mi palma en primer lugar! Se los dije Se los dije Yo ya estoy mejorando Voy a ser campeón nuevamente en Mario Kart Estamos empatados el Yoshi y yo Mientras que la pinche piche está en novena ¡Ay, pinche vieja! No, perdón No, con todo respeto Pero es bien castrosa en este juego Cada rato No hay partida que juegue Donde no esté esta güey Porque siempre está y me está Jode y jode y jode la existencia Ahorita está calmadita Pero van a ver al rato Que siempre me hace la vida cuadritos Fue una maestra En el juego de Mario Kart El Wii es de otro nivel Así que Un Mario Kart en el Wii ¡Uf! 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 Rompió expectativas Es uno de mis juegos favoritos de Mario Kart De hecho quisiera volver a regresar a jugarlo Porque tiene unos mapas perrones clásicos Que deberían de sacarlos Aquí también en este juego ¡Pero vámonos! ¡Fierro, aparente! ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ay! ¡Qué bonito remake hicieron de este juego! Este mapa está perrón Buena, buena, buena No alcancé a agarrar el doble trelangalangas Pero tengo ya un platanito para que me proteja ¡Ah! Estas curvas Soy malo yo con las curvas ¡Oh, rayos! ¡Ándele! ¿A dónde va? Ya me iba a dar Ya me iba a dar Pero no lo dejé ¡Ah! Yo no quiero monedas ¡Dios santo! ¡No manches! Está muy rápido este pedo Corre, 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 corre Creo que había una forma de hacer ¡Ay, cabrón! Había una forma de hacer trampa, ¿no? Como que un tipo de ataco No me acuerdo, la verdad Vámonos, 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 vámonos Agarro el doble trelangalenga Lo vas a ocupar Lo vas a necesitar Mira, está acercando a la pinche pi Ya la vi en el mapa ¡Ah! ¡La regué aquí yo! ¿Quién es? ¡Yoshi! ¡No! ¡Hola, madre mía! ¡Ay, mano! ¡Qué pedo! ¡No puede ser! Ahí les va un regalo Vamos a ver quién le damos ¡Ahí te va, pinche! ¡Yoshi! Voy en segundo ¡Rayos, güey! ¡Sexto! ¡No manches! ¡Dile en segundo, güey! ¡Sexto! ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo! ¡Vámonos! ¡A mí me respetan! ¡Qué pedo pasó allí! ¡¿Qué pasó allí?! ¡Ándele, güey! ¡Siéntese! ¡Ah, esto lo voy a guardar Por si me mandan Un pinche caparazón azul! ¡Ay, corre, 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 corre! ¡Ah, no! ¡Qué pendejo la gasté! ¡Uh! ¡Primer lugar, güey! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡No, ya! ¡Yo ya soy el campeón aquí! ¡La pinch! ¡La pinch y pinch! ¡Está subiendo poco a poquito, eh! Pero sigo yo ¡Sigo siendo el rey! ¡Sí! ¡La pista Vancouver! Ya tengo rato que no juego el de Mario Kart Tour Así que estos mapas para mí prácticamente son nuevos No los he jugado Pero vamos a ver qué tal está Última carrera Tengo las posibilidades de llevarme la copa Solamente porque quedé en segundo lugar En la primera carrera Pero en estas últimas dos He quedado en primero Y en esta Vamos a ver qué tal ¡Vamos a ver qué tal! ¡Corre, Wiggler! ¡No te encabrones! ¡Sí! ¡Ari, moni, moni, moni! Hazte un lado, pinche Bowser Vete a secuestrar a la princesa Por favor Llévatela lejos Que no esté dando lata ¡Ahí te va! Pinche Bowser Hazte un lado ¡Ah! Con que rebasando me da ¿Me da que sí? ¡Pobre tica! ¡Está bien! ¡Está bien, Yoshi! Tú y yo vamos a empezar a tener problemitas, eh ¡Hazte un lado! ¡Uy! ¡Qué pedo! Casi me da a mí ¿Quién va primero? El Shy Guy El chico tímido ¡Ay! ¿Qué onda mi Shy Guy? Ahora pon this Para acá ¡No! ¡Ay! ¡Qué bueno que no estaba en primero! ¡Pobre cuate! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Yoshi va a saber! ¡No! ¡No! Méndigo dinosaurio gedeondo ¡Ven para acá! ¡Ah! ¡Ven primero, papá! ¡Pobre de ti! ¡Pobre de ti! ¡Te va como en feria! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡La dejó aquí! ¡Es por acá! ¡Es por acá! ¡Es por acá! ¡Es por acá! ¡Voy a dejar esto aquí para que alguien se resbale con mi platanito! ¡Ánimo! 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 ¿Estas curvas qué son? ¿Qué pedo con estas curvas? ¡No manches! ¿Qué pedo? ¡No! ¡Ah! 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 ¡Van a ver ahorita! ¡Haz tu lado! ¡Pinche guy! ¡No! 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 ¡Por acá! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Dos seguidos! ¡Van a ver! Voy a imprimiarlo de todos modos pero está bien, está bien, está bien voy a llegar, voy a llegar, voy a llegar ¡Ah! ¡No! ¡Me remase esto! ¡Señoras, señores! ¡Ganamos otra vez! ¡Somos campeones! ¡Me hicieron la vida imposible! ¡Pero ganamos! ¡Primer lugar! ¡Con 11 puntos de diferencia! ¡La pinche pinche en octavo lugar! ¡Yoshi! ¡Yoshi! ¡Te tengo la mira, eh! ¡Te tengo la mira, cabrón! ¡Te tengo la mira, eh! ¡Me estuvo haciendo la vida imposible en estas carreras! ¡Va a ver! ¡Está bien! ¡Mi niño está gritando! ¡El baile de campeón! ¡Señores, señores, señores, tenemos! ¡Conseguimos dos estrellas de tres! ¡Si hubiéramos alcanzado a ganar en primer lugar! ¡En primer lugar! ¡En la primer pista en Los Ángeles! ¡Hubiéramos tenido esas tres estrellas y 60 puntos perfectos! ¡Pero el pinche Yoshi! ¡Primer lugar! ¡No puedo creerlo! ¡Rasa, muchísimas gracias! Espero que les haya gustado el video Recuerden dejar like ¡Comenten! ¿Qué otros juegos quieren que juegue? ¿Las sonidos a Mario o Zelda o lo que sea? Con mucho gusto Tengo pensado hacer, de hecho una serie jugando bueno, un gameplay jugando Resident Evil 4 el remake así que, bueno si a ustedes les encanta si les gusta la idea por favor, den like recuerden que casi llegamos a los 1300 suscriptores y tenemos que juntar las 4000 horas para poder monetizar y que esto sea nuestro sueño y yo poder seguir haciendo más contenido así que, muchísimas gracias nos vemos hasta la próxima y en el siguiente vamos a utilizar a Kamek o Kamek y nos vemos hasta la próxima ¡Siii!